Si palabras no pudieran ser Como tú, como yo, en vez de latir Si tuviera que ingeniarme, escribiría versos con mi alma Lo que yo siento y no voy a pronunciar Si aceptarás tu misión, no soy Dibujaría el cielo en tu piel Perseguir tu dolor Que con mis bellas escribiré en tu espalda ¡Gracias! Música Si quisiera amarte sin hablar Me cacharía frente al mar mirándote Durante la inmensidad Si nuestras manos soltan Si mi cuerpo hablara en vez de mí Tus manos sentirían en mi pecho Mi corazón sorré Te quiero venir Si aceptarás tu mis manos hoy Dibujaría el cielo en tu piel Perseguir tu dolor Y con mis bellas escribiré en tu piel Si aceptarás tu mis manos hoy Recorrería todo tu cuerpo Yo estoy seguro Y con mis bellas escribiré en tu piel 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 Gracias.